Asamblea convoca a ministros para comparecencia. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, liderada por la correísta Victoria de Sintonio, convocó para el 8 de mayo del 2024 la comparecencia de cinco ministros del gobierno de Daniel Novoa por un presunto ecocidio en Olom, Santa Elena. Los ministros citados son los de Ambiente, Interior, Turismo, Defensa, Transporte y Obras Públicas. Además, la superintendente de compañías. La asambleísta de Santa Elena, Aristeli Parrales, solicitó la comparecencia por acusaciones de que Vinazin S.A., empresa vinculada a la primera dama, Lavinia Balbonesi, cometió un ecocidio al dañar una zona de manglares en Olom para un proyecto inmobiliario. La comisión exige la suspensión del proyecto y una investigación exhaustiva sobre las conexiones políticas que habrían permitido esta situación. Hasta el momento, ni las autoridades del gobierno ni su bancada en la asamblea han dado declaraciones al respecto. ¿Qué opinas? ¿Crees que las acusaciones contra la empresa vinculada a la primera dama son políticamente motivadas o basadas en evidencias sólidas? Si quieres publicidad en PD Trendy, el mejor medio digital de TikTok, escríbenos.